No, si para estar allá afuera, para estar allá de afuera mirando si aparece el gato negro, es mandada a ser. ¿Qué? ¿Y el gato? ¿No está? ¿No te ha venido a ver? ¿Ah? Hoy día te olvidó. Hoy día el gato quizás tiene a otra. Quizás tú eres solamente una... Quizás tú eres una capilla y no eres la iglesia luna. Quizás es un gato infiel. Quizás tiene muchas gatas por ahí. Y tú aquí, como tonta, esperándolo, ¿verdad? No va a llegar el día. Quizás está con otra. ¿Qué vas a hacer luna al respecto? Si te pones los cuernos. Imagínate una gata con cuernos. No, está cabrón eso. ¿Qué vamos a hacer luna? ¿Le vas a ir a buscar? ¿Le vas a ir a investigar? Ah, anda sulfateando. A ver si ha venido por acá, ¿verdad? Pero parece que no hay ningún odor por luna. No va a llegar luna, olvídate. Mejor entrate. ¿Ah? Aparte que hace frío, luna. Oye. Mamita. Anda pillando, anda pillando un mozo. Oye, ven. ¿Te? Luna. Luna. No está el gato. Véntate. Acá está calentito. ¿Qué anda mirando? ¿Ah? ¿Qué anda mirando, lunita? ¿Qué por ahí? El gato. Viene el gato. Ya vente, vente, atentate, 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 ven, 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 ven. Luna. Venga. Ay, no me hace, me hace más caso que nada. Ya, ya, vente, vente, vente. Que hace frío, hace frío, hace frío. Ya, vamos, vamos para adentro, para adentro, para adentro. Que hace frío, hace frío, hace frío. O sea, hello. Saludos a los criptores. Ay, una hoja salió para allá. Esta ve correr una hoja y corre atrás de la hoja. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Tú pillaste? Ah, recién también me llevaste una hoja para allá, para adentro. Con razón, yo dije, ¿y esta? ¿Por qué anda una hoja aquí en la sala? Porque tú la llevaste para adentro, ¿verdad? Me la llevaste de regalo, una hojita. ¿Eh? Qué bonita ella, como lleva hojitas al papi. Puro mugrero nomás. Menos mal que aquí no hay ratones o lagartijas, sino tendría ahí el departamento lleno de ratones. ¿Eh? Oye. Vámonos para adentro, Luna, si tu gato negro ya hoy día no vino. Debe estar con otra. No tengo batería, Luna. Vamos, 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 vamos. No tengo batería. Vamos. Luna. Luna. Ay, 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 ay. Chaval, Luna. Vamos, va adentro, vamos, 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 vamos. Ya. Hasta mañana, hasta mañana. Vamos. Uff.